Mi nombre es Lidia Maitreff y venimos a pasar unos días por acá a Perú y somos mexicanos y la verdad de servicio ha estado de primera, todo ha estado muy bien, muy bien sincronizado todo el tiempo, los servicios nos prestan, todo se ha cumplido y la verdad si estamos muy contentos todo ha quedado de maravilla La verdad muy contentos con el servicio de Machu Picchu Prove todo el tiempo, ha sido todo la verdad, la sincronización ha sido excelente, el servicio excelente los hoteles a los que hemos llegado han sido lo que habíamos solicitado yo creo en lo personal, ya se lo hemos platicado, nos consejo, sí, cumplen lo que prometen y la expectativa incluso se supera, yo siempre recomendaría viajar bastante físico ¡Gracias! ¡Gracias!